Tenemos que hacer que China y ojalá la Unión Europea, muchos trabajamos en esta dirección, pongan a Estados Unidos en una situación imposible, imposible. Seguramente lo más interesante en términos políticos es, termino, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál va a ser el efecto de esta situación en Estados Unidos? El efecto político y social. En algún momento el American First y el Brexit que ha generado este civilización bilateral tendrá que darse la vuelta.